familia querida el señor les bendiga y les guarde jesús el cordero pascual marcos 14 del 12 al 21 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la pascua sus discípulos le dijeron dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua y envió dos de sus discípulos les dijo vayan a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y donde entrar es decir el señor de la casa al señor de la casa el maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparar para vosotros allí fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo jesús de ciertos digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo el otro seré yo a respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre porque en el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido amén hermano querido aquí vemos dos puntos tan importantes que tomar en cuenta el primero la celebración de la pascua que nosotros le llamamos semana santa en egipto el pueblo de israel sacrificó un cordero y puso la sangre en la puerta y al tener fe que por creer en esa sangre que se ponía en la puerta pues sus hogares no fueron tocados jesús hizo esto con los discípulos pero en vez de sacrificar un cordero él tomó pan y vino dice la biblia porque él mismo era el cordero así como el pueblo de israel fue liberado de la esclavitud de egipto de la esclavitud física por medio de la muerte de jesús en la cruz nosotros somos liberados de la esclavitud espiritual la biblia dice si el hijo del hombre os libertar seréis verdaderamente libre dice la palabra de dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre hermano si aún no es aceptado el señor yo te invito a que le conozcas a que abras tu corazón a él que dedique más tiempo para la lectura de la palabra de dios para conocerle ese era el mayor anhelo de moisés él le decía muéstrame tus caminos y tú puedes decirle lo mismo al señor en este día yo quiero conocer más de ti de tus caminos por medio de la palabra de dios por medio de la revelación profética por medio de escuchar su voz y la otra cosa tan relevante que tenemos aquí es cuando jesús le dice dice bueno le fuera a ese hombre no haber nacido tengo noticia para ti esa declaración no es sólo para judas es también para ti y para mí bueno te es mejor no haber nacido y morirte sin aceptar a cristo el que parte de este mundo sin cristo le espera una eternidad en el lago de fuego por eso hermano nosotros no nos cansamos de predicar dice se coro este es el cristo que yo predico y no me canso de predicar él sana a los enfermos echa afuera demonios calma los vientos y la tempestad cualquiera que sea tu tempestad tu dificultad la biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces de qué le vale al hombre ganar al mundo entero y perder su alma en el infierno solo que dice la palabra de dios bueno le fuera a ese hombre no haber nacido hay otra persona también que ellos lo creen como si fuera un chiste pero en el cielo es un chiste que hacer pecar a otros esa persona que invitan a la otra persona a la corrupción o que son piedra de tropiezo la biblia dice mejor le hubiera sido mejor le es que se amarren una piedra de molino en el cuello y se tiren el mar y no servirle de tropiezo a alguien porque hay gente que lo usan de chiste toma bebe haz esto pero no coja a Dios tan en serio y lo ven como un chiste en el cielo eso no es chiste si tú eres tropiezo o estos hombres que la mujer le está diciendo vamos para la iglesia y ellos no quieren o que los hijos quieren buscar de dios y ellos quieren llevarlo a la perdición y a la corrupción te tengo noticias para ti mejor te es no haber nacido que ser tropiezo para uno de los que quieren buscar los caminos de dios así que hoy es un buen día para no arrepentirse y esa cosa que tú tal vez hiciste de chistoso hoy tú le dices al señor perdóname porque como tú dijiste en la cruz yo no sabía lo que estaba haciendo que Dios te bendiga que Dios te guarde yo no sabía lo que estaba haciendo que Dios te bendiga y la gracia cuando la vida el cielo Gracias por ver el video.